La unidad de cirugía cardiovascular del Hospital Regional de Antofagasta cumplió el hito de las primeras mil cirugías de alta complejidad que se han realizado en este centro hospitalario. Hoy la cumplimos, acabo de terminar la cirugía número mil de este hospital de cirugía cardíaca mayor. Hacemos más o menos entre 800 y 1200 cirugías al año nosotros de diferentes cosas, catéteres, marca paso y otras cosas. Hacemos alrededor de 200 o 220 cirugías al año. En la semana pasada pasamos nuestra cirugía número 100 de este año y hoy día cumplimos la mil del programa de cirugía cardiovascular que partimos en el año 2012. El médico especialista del área cardiovascular explicó la diferencia entre una cirugía cardíaca de alta complejidad y los otros procedimientos que se realizan en el Hospital Regional de Antofagasta. Básicamente la cirugía cardíaca es con circulación extracorpórea, la gran mayoría de estas, que es nosotros para poder parar el corazón y poder operarlo tranquilo, pasar los puntos en calma, tiene que estar vacío y exangüe, sin sangre. Y cómo lo logramos es reemplazando la circulación cardiopulmonar del paciente mientras dura la cirugía. Hoy día operamos un paciente de tal tal con un muy mal corazón. Logramos hacerle un reemplazo de una válvula órtica con una fracción de eyección, una fuerza del corazón muy baja. Esta cirugía, ya el recambio valvular es complejo, pero en un paciente muy avanzada su patología. Y la idea es esa, que nosotros llevemos la cardiología para que no tener casos avanzados como este, sino llegarlo y detectarlo precozmente y ofrecerle cirugía oportuna. La realización de estas cirugías de alta complejidad en la región ha significado una asistencia más expedita y cercana para los pacientes de toda la macrozona norte del país, quienes antes debían trasladarse hasta la región metropolitana o a Viña del Mar para recibir asistencia quirúrgica. Antes de esto había viajes a Viña del Mar, los pacientes 1.400 kilómetros, Arica 2.000 kilómetros y Copiapó 900.000 kilómetros más para llegar a obtener salud cardiovascular. Ahora estamos acá emplazados desde el año 2012 con un volumen progresivo de cirugía y incrementando anestesistas, cirujanos a este proyecto. Además de las cirugías, los pacientes pasan también por un amplio proceso de atención integral posoperatoria en el que se involucra la unidad de rehabilitación cardíaca. Para nosotros es todo un hito porque rehabilitación cardíaca surge como un programa. Y este programa surge bajo el alero del doctor Lave, quien necesitaba que sus pacientes que eran sometidos a cirugía cardíaca no solamente se recuperaran una vez pasada la cirugía, sino que se requería que estos pacientes en el corto plazo pudieran retornar a sus actividades laborales, familiares, porque finalmente ellos estaban limitados de esta parte. Necesitamos que los pacientes que son de alta complejidad, que son sometidos a cirugías cardíacas muy complejas, tengan también cambios de hábitos a futuro. Y eso es lo que a veces demora más tiempo, tratar de que el paciente que era fumador no fume, tratar de que el paciente que se estresaba tenga herramientas para que controle su estrés, que el paciente que es obeso que tenga herramientas para que pueda controlar su peso. Y eso, todas esas herramientas se consiguen con la rehabilitación cardíaca. Por su parte, el director del Hospital Regional de Antofagasta celebró el hito del equipo de cirugía cardiovascular y aseguró que representa un reto para la futura atención de pacientes en toda la macrozona norte del país. Es para nosotros un inmenso orgullo haber llegado al hito de las mil cirugías cardíacas de alta complejidad en nuestro hospital. Este logro ha sido posible gracias al compromiso y dedicación de todo el equipo de cirugía cardiovascular y rehabilitación, entre otros estamentos de nuestro hospital. Este esfuerzo ha permitido atender a pacientes de toda la macrozona norte del país, quienes ya no tienen la necesidad de viajar a la región metropolitana o a Viña del Mar para recibir los tratamientos necesarios para su recuperación. Estamos satisfechos, pero no nos conformamos. Nuestro reto es ahora mayor para mantener y aumentar el ritmo de 200 cirugías cardíacas de alto nivel que se practican cada año en el Hospital Regional de Antofagasta.